Camino, camino sin fin Por tu sedero que no tiene fin Paso por ciudad de sin hogar Piso, ser menos y mal Sigo, no sé dónde voy Y un lucero dirá dónde estoy Habrá sido bueno una vaca Habrá sido bueno una vaca O algo mejor, o algo peor Camino, me alejo de ti Por tu sedero que no tiene fin Por eso camino, me alejo de ti Por tu sedero que no tiene fin Oh, hey Chupa, chupa, chupa Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Chupa, 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 ch Solo para caradímelo es un ejemplo de algo mejor o de algo peor. Camino, me alejo de ti, por tu sendero que no tiene fin. Camino, me alejo de ti, por tu sendero que no tiene fin. Si, bueno, me alejo de ti, por tu sendero que no tiene fin. Camino, me alejo de ti.